No se oye, lo lamento, no se oye. Por favor, los técnicos, si lo pueden. Gracias por invitarme aquí para el Congreso del futuro. Represento a IBM, compañía tecnológica. No se oye, se oye apenas. Quisiera hablar de presentarles tecnología. No se oye, se oye, se oye, se oye. ¿Está mejor? ¿Me escucha ahora? No? No. ¿No? Ahí, ahí sí. ¿Testing? ¿Testing? Ok. Gracias. Así que empecé nuevamente. Mi nombre es Cameron Brooks. Me llamo Cameron Brooks y yo represento a la IBM, la compañía tecnológica. Quisiera agradecerles por la invitación al Congreso del futuro. Lo que yo quisiera presentarles como tecnología es algo que realmente tiene el potencial de cambiar la manera que trabajamos y estudiamos, que trabajamos como sociedad y finalmente la manera en la cual trabajamos con estos amigos nuestros, los futuristas. Entonces, quisiera presentarles la tecnología con un breve video y de la misma manera que muchos de nosotros fuimos introducidos a esta tecnología por Watson. La primera ronda tiene estas categorías. Persona literaria PB, Persona literaria PB, Persona de los Beatles, Rarezas Olímpicas, Nombre de la Década, Fronteras Finales y Significados Alternativos. Una palabra de cuatro letras para un punto de ventaja o una creencia. 400. Palabra de cuatro letras para el hierro que está en la pezuña de un caballo. ¿Qué es? Usted escoge. Carácter literario, personaje literario. Daily Double es la respuesta. Ahora, Watson, aunque tiene 400 dólares, usted sabe que puede arriesgar el valor máximo y eso es mil. Mil, por favor, quiere mil ya, apuesta a mil. Aparece pálido, pequeño, con una personalidad dividida. ¿Quién es? ¿Quién es? Por 200. Por 200. Cada vez que usted siente el dolor, esta persona se abstiene, no porte el mundo en sus hombros. Watson, ¿quién es? Jude. Sí, Rarezas Olímpicas. Milorad Kavich casi pierde en 100, en una centésima de segundo. ¿Quién es? Michael Phelps. Es el nombre de la década, 200. Se abre Disneylandia y se crea el símbolo de la paz. Ahora, no se necesitan entradas para este evento, es un límite, un hoyo negro del cual no se puede escapar. El horizonte. Bueno, ese es el juego. Antes de que se asusten demasiado, estamos hablando de computadores que aprenden. No hablamos de esta locura que Hollywood nos ha impresionado. No tengan susto. Esto, simplemente abracen la tecnología. No estamos hablando de desarrollar Skynet, ni tampoco la Odisea del Espacio. Si no, estamos hablando sobre un sistema computacional que es el primero de una era. Y cuando vieron de ese juego, son tres cosas. El computador entiende el lenguaje, entiende cuando el jefe del programa le está hablando, le contesta, sabe cómo interpretar las preguntas, sabe cómo interpretar el texto y es capaz de darle respuestas alternativas. Ustedes vieron que tenía tres respuestas y un porcentaje por cada una, 70, 80%, y eso representaba la confianza o cuán confiable era esa respuesta. O sea, esta es una nueva tecnología sorprendente y de hecho representa la evolución de lo que está haciendo IBM a través de los años. Algunos recordarán que en los 90, IBM desarrolló un computador que jugaba ajedrez y de para qué ponía a prueba las máximas mentes. Y uno puede decir, ¿cómo puede el computador ser el campeón? Tiene que haber hecho trampa, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, tenemos toda una historia de desafiar siempre esta máquina versus el hombre. Entonces, la oportunidad es hoy día, ¿qué es lo que es posible con los computadores? Y ¿qué sería una gran forma de mostrar qué es posible con los computadores entendiendo el lenguaje? Un computador que desafíe a los humanos en un juego como Jeopardy. Eso fue en 2011 y hemos avanzado mucho desde entonces. Y lo que les voy a mostrar en los próximos 25 minutos es cómo esta tecnología como Watson nos puede ayudar en la sociedad, en la salud, en la educación, en el transporte público, todas las áreas que impactan la forma en que vivimos en las ciudades y cómo un computador cognitivo podrá hacerlo. Un poquitito de historia. Primero, la computación ha estado por muchos, muchos años. El primer computador era con máquinas muy simples que hacía tabulación, cálculo, etcétera. Y estaba bien. Pero eso no era transformacional, estuvo bien por ese momento. Pero después se desarrolló la computación programable, donde uno podía escribir un conjunto de instrucciones y luego la entendería y haría una tarea específica que uno instruía. Un computador que decía, si está prendida la luz, entonces cierra la puerta. Cosa muy simple, si la persona entraba a la pieza, entonces encendía la luz y el programa de computación que todavía usamos hoy, tendría la misma respuesta para todos, para mí, para ti, para ellos. Todos los que usaban ese computador recibían exactamente la misma respuesta. Pero hoy día estamos en un sistema de computación cognitiva, aprendizaje, que se le enseña en vez de ser programado. Los sistemas programables son también muy buenos en datos que están en formato estructurado y que se encuentran en una base de datos en alguna parte. Pero eso no es como interactúan los humanos. No es como miramos el mundo, como escribimos un email o un tweet o un Facebook. Todo lo que hacen los humanos es datos no estructurados, no es una base de datos, no es en un formato. Entonces, cuando hablamos de cambiar la forma en que actuamos nosotros, cambiando nuestra conducta para ser igual a los computadores, ¿por qué no cambiamos a los computadores para que se adapten a nuestra conducta? ¿Por qué no hacemos computadores que entiendan la forma en que nosotros enseñamos? Computadores que puedan aprender lo que enseñamos y que entiendan este entorno, este medio ambiente natural, que puedan entender imágenes, texto, habla. Y eso es lo que queremos decir, qué es lo que es un computador cognitivo, y eso es Watson. Tres características importantes cuando hablamos de esta tecnología transformacional. Lo primero es entender el idioma o el lenguaje natural. Si Ray Watson está hablando inglés, está aprendiendo español, portugués, japonés. Es importante no solo saber el idioma para traduciéndolo, sino pensar en el idioma. Si usted aprende un nuevo idioma, en los primeros años usted está traduciendo, simplemente, si yo aprendo francés igual sigo traduciendo qué significa en inglés, es lento. Pero cuando ya domina el idioma, usted ya piensa en ese idioma. Y eso es lo que tiene que Watson aprender, empezar a pensar. Ahora está pensando en inglés, tiene que aprender a pensar en francés, en español. Eso es un idioma natural. Que entienda los verbos, los sustantivos, el contexto. Cuando yo digo, estoy manejando hacia el almacén, sabe que estoy en un auto. En ninguna parte de la frase dije auto, dije estoy manejando hacia la tienda. Entonces Watson entiende que es un auto, entonces le puede decir, no maneje por esta vía porque está cerrada. La segunda característica de un computador cognitivo es que genera hipótesis, que entiende las preguntas y le vuelve a usted con propuestas, con recomendaciones. Vieron en ese juego de Jeopardy tres alternativas para respuestas, ¿no? Y eso genera una confianza de cuál puede ser una respuesta potencial. Y si Watson no le entiende bien la pregunta, puede haber una baja confianza. Y cuando programamos a Watson para ese juego, le dijimos, sí, la confianza es menos de 60%, no responda, no responda, no responda, simplemente. Y eso resultó en que Watson no responde a algunas preguntas porque no tenía más del 60% de confianza. Al igual que los humanos, el jugador humano, si no sabía la respuesta, no tocaba el timbre para contestar. Y esto, pero aprendía y seguía aprendiendo. Y esto me lleva al tercer punto. Watson y computador cognitivo se adapta y aprende. Entonces, responde la primera vez, el humano le dice, no, no es exactamente lo que he estado buscando. Me puede contestar esta pregunta y Watson vuelve y le dice, sí, eso es mejor. Entonces, esa interacción permite que Watson responda con una mejor respuesta la segunda vez esa pregunta que usted le ha planteado. Sigue y sigue aprendiendo. Y eso me lleva a mí a un punto muy importante. Un computador cognitivo como Watson, la peor desempeño va a ser el día uno. Y de ahí va a mejorar y mejorar y mejorar. Aunque, mientras que otro computador, claro, funciona y después con el tiempo se hace cada vez más lento, más lento. No es cierto, aparecen, hay que actualizar el programa. Entonces, su desempeño es cada vez peor. Ese es el computador antiguo. El cognitivo aprende, cada vez se hace mejor porque aprende. Ahora, uno podría pensar, bueno, bien, Watson. Watson está respondiendo preguntas. Entonces, ¿por qué no seguir con Google? ¿Por qué Watson? Bueno, para Jeopardy, Watson no estaba conectado con Internet. Estaba desconectado. O sea, ya había ingerido, leído Wikipedia, libros de textos, había aprendido muchos cuerpos de conocimiento para formarse un cuerpo, un cuerpo, un conjunto de conocimiento que le permitía responder esas preguntas. Y, por lo tanto, una distinción importante entre Watson y un buscador de Google. Digamos que usted tiene una pregunta. Usted y yo hemos estado usando buscadores por muchos años. Ya sabemos cómo digitar palabras claves. Entonces, ya estamos traduciendo de un idioma natural a un idioma computacional porque solo colocamos palabras claves. Un buscador, ¿no es cierto?, mira esas palabras claves, y retorna una cantidad de documentos generalmente sobre la base de popularidad. No necesariamente contexto o relevancia, sino popularidad. Y nosotros, el usuario, tenemos que leer esos documentos y encontrar la respuesta correcta. Toma tiempo, uno se puede frustrar, hace una nueva búsqueda, uno reorganiza las palabras para conseguir la respuesta. Imagínese, entonces, ahora un computador cognitivo, donde el primer cambio es que, en vez de traducir una pregunta en palabras claves, usted puede hacer la pregunta en forma natural, normal. ¿A qué horas abre la tienda? En vez de decir algo muy específico con palabras claves. Watson le va a entender la pregunta, tal como la gente en día de ese juego, Jeopardy, entonces busca en su cuerpo de conocimiento, genera hipótesis, respuestas posibles, analiza la confianza de esas respuestas, y le devuelve esa respuesta a usted, algo muy específico. Usted como usuario inmediatamente tiene la respuesta. Entonces, es una gran diferencia. Mientras que los computadores ahora se han convertido en una ayuda para el humano, y cada vez menos una referencia o una base de datos con la cual usted tenga que buscar. Y se ha visto muchas aplicaciones transformacionales. No quiero hacer esto muy técnico, por eso voy a entrar a las aplicaciones. Hay que entender muchos de los datos que hemos generado a través de los años. De computadores, lo que se llama datos estructurados. Es decir, son hojas de cálculo, filas, hileras, columnas. Los computadores son excelentes para leer y aprender estos datos. El problema es que ustedes y yo no hablamos en tablas. Cuando les hago una pregunta y les pregunto, ¿qué hago mañana? Yo no les mando una tabla con el tiempo aquí, la hora acá, el calendario. Y esa no es la forma en que hablamos. Hablamos en lo que se llama datos no estructurados. Textos, tweets, medios sociales, correos electrónicos, documentos de texto, o sea, de Word. Y todos los datos generados en Internet están en este formato. Datos no estructurados. Que es fantástico para usted y para mí. Pero no es tan bueno para los computadores porque tienen una gran dificultad para ver estos datos y entender lo que quieren decir. Y por eso es importante entender computadores cognitivos donde pueden aprender sobre todos estos datos, llevarlo a un humano y que se pueda tomar una mejor decisión. Muchos de ustedes han escuchado sobre la explosión de datos. Sensores, e-mails, celulares. 90% de los datos del mundo se han creado en los últimos tres años. Esto está ayudando a las ciudades a responder mejor a cosas como vio mi colega. Algunos ayudan a empresas, otros a los gobiernos, pero la mayoría sigue siendo no estructurado. 80% de los datos son no estructurados. Y eso significa que solo 20% de los datos generados se utilizan. 80% está ahí que permite que Internet crezca, pero no somos capaces de usarlo. Y es por eso que necesitamos una forma de llegar a estos datos no estructurados para desarrollar un computador quien entienda el lenguaje natural, lo lea, entienda y se convierta en un asesor, por ejemplo, al doctor, al médico, asesor para el banquero, a un centro de inteligencia. Porque en esos datos están incluidos, hay un valor incluido y por lo tanto hay que tener acceso a él. Entonces cuando hablamos de un computador como Watson, ¿por qué lo vamos a usar? Lo primero que podemos hacer es usarlo como un formato de responder preguntas. Watson puede leer rápidamente una serie de documentos y usted le puede hacer la pregunta. Una pregunta que ustedes conozcan, que a lo mejor usted y yo podríamos no conocerlo porque no tenemos tiempo para leer todo el documento. O si lo hiciéramos, no nos acordaríamos. Yo no me acuerdo todo lo que leí sobre la última novela o libro que leí. No me acuerdo cada frase, cada palabra, cada uno de los eventos, pero Watson sí se acuerda. Así que tal vez hay aplicaciones en que uno puede tener, es como tener un amigo, un colega, que se acuerde todo lo que haya leído alguna vez y le pueden preguntar. Sería bien útil. La segunda área está en descubrimiento. La respuesta no se sabe. No sabemos dónde vive ahora este terrorista. No sabemos exactamente qué enfermedad es la que tiene este paciente. Pero tal vez hay claves en los datos o pistas que nos puedan ayudar. Tal vez sabemos de leer una serie de revistas médicas que hubo casos parecidos unos años atrás en tal hospital y este fue el tratamiento y el paciente mejoró. De ese conocimiento se le puede transmitir al doctor para ayudarlo a diagnosticar y tratar al paciente. Eso es descubrimiento. En el área final, uno puede pensar de Watson es para tomar decisiones. Ahora no se asusten. Watson no toma decisiones por sí solo. No está consciente de esto. Todavía tenemos a los médicos o a profesionales que toman esas decisiones. Pero tal vez Watson puede ser un asesor para ayudar a decidir si mi cliente podría invertir en tal acción o en tal otra. ¿Si este grupo de personas debería tomar esta autopista para llegar a la ciudad o si mejor toman este otro camino? Tal vez aprender a leer esta sección del documento basado en quién es lo que quiere hacer el alumno cuando se gradúe. Si debería tomar estos cursos o estos otros. Estas son decisiones que pueden ser ayudadas por gráficos que puede aprenderse Watson. Quisiera hablarles de la primera área. Jugamos este juego en 2011. En 2012, el 2012, lo ligamos al ámbito de la medicina. O sea, Watson fue a la escuela de medicina. Aprendió de enfermedades, específicamente de cáncer. Aprendió qué tipo de tratamientos existe. Leyó toneladas de revistas médicas, artículos, fichas de pacientes. Y lo que está haciendo ahora es que pueden ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar. Tal como los datos en internet, la tasa de información duplica la capacidad de aprendizaje. Si uno le pregunta a un médico cuánto tiempo pasa leyendo las revistas médicas o actualizándose en la última enfermedad, es demasiado. Entonces, un amigo y un asesor que ha leído todas las últimas revistas médicas, que ha estado en contacto con todos los médicos expertos y puede ayudarle a su médico a que tenga mejor opción de diagnóstico y tratamiento. Eso es lo que está haciendo Watson y lo ha estado haciendo ya los últimos varios años. Puede leer y comprender toda esta tecnología, todas estas fichas en segundos y puede actualizarse todas las noches, todos los días, para que siempre esté actualizado. Imagínese la capacidad de tomar decisiones en cuanto a un problema de salud en segundos. Porque ha accesado todo. Cuando uno piensa en una ciudad más inteligente, uno piensa en una ciudad más sana. Ciudades que puedan tener acceso a médicos que están ayudados por la tecnología, sí, se vuelven más sanos, más felices y tenemos una ciudad más feliz y próspera. Les voy a mostrar mi segundo video, específicamente en esta área, y van a ver la diferencia entre lo que está haciendo Watson en este juego, la primera demostración de esta tecnología, y lo que Watson está haciendo ahora. Tecnología, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿El tratamiento correcto para esa enfermedad está ahí? El problema es que parte está aquí, en esta nueva revista, algo está en su mente, y el resto está en su ficha médica personal. Watson no solamente la lee, sino que la entiende, está capacitado por los médicos y siempre está aprendiendo. Puede ayudar a encontrar correlaciones ocultas y recomendarle a su médico opción de tratamiento para usted. Una nueva manera para trabajar y está hecha por IBM. Pasamos de un computador que contestaba preguntas de trivia, no era algo que transformaría y ayudaría mucho a la sociedad, y pasó ahora a ser un computador que está ayudando a diagnosticar y a tratar. Esto me lleva a la segunda área de seguridad pública. Un área muy relevante. Hay mucho que está pasando en este momento. Y es muy difícil para los analistas de inteligencia, las instituciones de la ley y del orden, mantener un registro de dónde están todos estos delincuentes, qué están haciendo, dónde estuvieron, con quién están relacionados, dónde viven, con quién conversan, por los medios o por los teléfonos. Porque, en general, las herramientas que usan los analistas son desarrollados de computadores programables. Eso es lo que tenemos. Piensen en todos los datos que existen, que no están estructurados. Ejemplos aquí. Informes de laboratorio, correos electrónicos, llamados de los medios de comunicación, notas de una entrevista, planes de viaje, declaraciones judiciales. Todo esto son datos que se han generado a lo largo de una investigación que tiene claves ahí y pistas. Pero, en general, los analistas no tienen tiempo a leerlo todo. Están ocupados, tal vez, tomando tiempo para ir al lugar de los hechos, ver lo que ocurrió y bajo presión de rendir. No se pueden acordar. Tal vez, los únicos momentos que hay descubrimientos es cuando alguien dice, ah, sí me acuerdo algo de esta misma persona que cometió un delito en otra parte del país. Entonces, uno va y busca y eventualmente empieza a hacer las conexiones. Es increíble cuántos de estos descubrimientos vienen de que alguien de repente se acordó de algo. Imagínense cómo sería tener un colega, un asesor, que se hubiera leído todo esto, que no se le olvidara nada y que usted pudiera conversar con él en una manera de lenguaje natural. Hacerle preguntas y le puede dar consejo. Y eso es lo que está haciendo Watson en el campo de la ley, el cumplimiento de la ley, el orden y la inteligencia. Manteniendo rastreo de un sospechoso. Tal vez el sospechoso de haber cometido una serie de delitos. Y puede que ustedes no sepan dónde está en este momento. Tiene una historia muy larga, todas las cosas que él ha hecho, toneladas de informes. Y no hay tiempo para leerlo todo. Pero en alguna parte, tal vez ustedes podrían darse cuenta si lo leen con cuidado, que pasó una semana, varios años atrás, visitando a un amigo en Cuba o donde sea. En ese momento, podría no haber sido relevante cuando lo leyó tres años atrás, así que ya no se acuerda. Pero si tuviera un asesor que se acordara de eso y quisiera la conexión con la misma persona, tal vez usted podría saber que se fue a Cuba y podría pillarlo, trabajar con los oficiales de la ley de allá y arrestar a ese sospechoso. Y de eso es lo que estamos hablando con Watson. Los computadores han ayudado al trabajo de la ley durante mucho tiempo, pero estas son capacidades adicionales de poder ser un amigo, un colega, un asesor que contribuye con toda esta tecnología. Este es un ejemplo específico, trabajando con el gobierno. Watson ya se ha estudiado 40 millones de documentos, 40 mil diarios. Ninguno de nosotros puede leer así de rápido. Entonces, se le entrena haciéndole una serie de preguntas relacionadas a esos documentos. Cada vez que hace una pregunta, el computador aprende. Cada vez que usted interactúa con él, aprende. Pensemos en otras industrias. Tal vez es una industria. A ver, veamos las compañías de agua, de luz, basura. Y tenemos ahí a la persona que está a cargo de todo esto. Lleva 40 años trabajando, está a punto de jubilarse. Pero él es la persona a quien usted le pregunta, cada vez que pasa algo, usted le pregunta a esa persona qué hacer. Tenemos una filtración, ¿qué hacemos? Ah, llame a Johnny. Ya, Johnny, sí, yo me acuerdo que esto pasó en tal época. Y lo resolvimos así, guasá. Qué bueno. Algo más ocurre con otra emergencia. Allí pregúntale a Johnny. Ah, pero Johnny se nos jubiló. Está viviendo por ahí en una cancha de golf en alguna parte. Ya no hay que preguntarle, ¿qué hacemos? Imagínense que Johnny está ahora en la forma de Watson. Watson no se va a jubilar, ni siquiera se va a tomar ahí un día de licencia por enfermedad. Va a estar ahí siempre. Y todo ese cuerpo de conocimiento de su experto se le puede enseñar a Watson. Y Watson puede pasar a ser ese asesor que les ayuda cada vez que hay un problema. Cuando hay emergencia, ya sea en el agua, en la luz o lo que sea. Debido a lo que ha pasado antes, sabe cómo se puede responder mejor basado en la historia. Quisiera hablar ahora de la educación. En una ciudad inteligente tenemos educación en que los alumnos aprenden tareas relevantes para ser relevantes para su sociedad. Si lo que uno necesita es un ingeniero de minas, no manda a la gente a estudiar algo que no tenga nada que ver con el tema. Tal vez hay alguna manera de tener un asesor para que cuando los niños entren a estudiar, les ayude a encontrar qué clases vale la pena tomar, a cómo no perderse en la universidad, que les ayude con tareas como reemplazo mi tarjeta de identificación, cuál sería el mejor tipo de alojamiento para mí según lo que yo puedo pagar. Bueno, eso estamos haciendo con una universidad en Australia. La meta es que a lo largo de los 4 o 5 años que está en la universidad, Watson está ahí. Es como si fuera ahí el compañero de habitación, aprendiendo todo sobre usted, qué curso está tomando, qué notas está sacando, qué ejercicio de laboratorio le gusta, cuáles no. Por ejemplo, pasa mucho tiempo en el laboratorio de química y le va muy bien. Pero sabe que a usted le carga la clase de economía, no le gusta nada. Entonces, cuando ya llega el tercer año, tal vez el último año, Watson pasa a ser un asesor de carrera para usted. Les aconseja de las oportunidades de empleo, hacia dónde le gustaría vivir o irse, porque entiende todo en base a todos los datos que existen. Ve cuáles son las oportunidades de empleo, sus amigos, todos los datos que ha aprendido sobre usted en los últimos tres años. Y le puedo decir, pienso que debería tomar estas dos clases en tu último año para que puedas pasar a ser un ingeniero químico y puedas trabajar en tal empresa que están contratando en este momento. Entonces, así, con un mejor desarrollo económico, mejora en nuestras ciudades. No hay nada peor que un alumno entrar a la universidad y se dé cuenta que no puede conseguir un trabajo porque lo que él estudió no es relevante para la economía de la ciudad donde vive. Volvemos a las ciudades económicamente viables y sostenibles. Lo que quería mostrarles hoy día, entonces, era que tenemos una tecnología ahora que es distinta de todos los computadores hasta el momento porque hace tres cosas. Entiende el idioma natural, la forma en que hablamos. Finalmente, un computador que habla de la misma manera que nosotros pensamos y comunicamos. Puede aprender, o sea, si usted le hace la misma pregunta tres veces seguidas, cada vez le va a dar una mejor respuesta. Y les ayuda generando hipótesis y convirtiéndose en un asesor para que lo ayude en todas las áreas. Salud, seguridad pública, educación, ciudadanos inteligentes. Y van a ver cada vez más sobre Watson a medida que transcurre el tiempo. Es un niñito porque solo tiene dos años, Watson. Está aprendiendo, aprendiendo y luego puede leer imágenes, puede entender videos, puede ayudar a ver cosas como en áreas de petróleo, de gas, de finanzas, de derecho. ¿Cuántas cosas tienen que leer los abogados? Imagínense un asesor como Watson que haya recorrido todos los casos precedentes y sea el asesor para que pueda ayudarle a defender y mejorar la justicia, por ejemplo. Y con eso concluyo. Espero haberles dado una idea de lo que es posible con la computación cognitiva. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.